Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Todo listo, mis amigos, para lo que será la octava competencia de esta tarde en el hipódromo de Ghost Dream Park. Es la prebollante grado 3 por 200 mil dólares para yeguas de 4 y más años, una milla y media, 2.400 metros en la grama. Ya hay 1.179.000 dólares en el late pick five, así que todavía tienen chance de jugar. Una espectacular jugada esta tarde en el hipódromo de Ghost Dream Park. Y queríamos agradecerles de todo corazón los views que estamos teniendo, tanto en el live stream en vivo de Ghost Dream Park.com, y por supuesto a través de YouTube Live por encima de 5.000 views en vivo en este momento. Así que muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan. Y no se aparten porque ya viene la mejor parte de la jornada de hoy, la Pegasus World Cup. Atención, entrando la número 9, Rainy Limon, lo va a hacer la número 10. El juez atento, arrancan las competidoras de la prebollante grado 3, temporada 2020. Viene rápidamente Miau Maria a tomar el primer lugar, ataca a la australiana por la parte interna y se acomoda en el segundo lugar. En el tercero intenta meterse la yegua Laura Version por la parte de sentada de la cancha. En el cuarto contenido está Kelsey Cross. Luego intenta meterse la favorita Lady Panam. Junto a ella aparece la tordilla Simple Beautiful. Luego viene quedándose la número 5, la yegua Tauriga. Más atrás aparece por la parte interna que es Explicit, dejando en el penúltimo a Rainy Limon, mientras que World Cabinet está en la última colocación. 25-2, el parcial para los primeros 400 metros. Entran a la recta final por primera vez. Y domina Miau Maria con Luis Saez, ventaja de cuerpo y medio sobre la australiana con Jaramillo que está en el segundo. Peleando esa posición con Lareth Version, con Joel Rosario. En el cuarto Lady Panam, con Irad Ortiz. En el quinto por dentro Simple Beautiful con Ryan Moore. Más atrás intenta meterse el Kelsey Cross con Romero, Ransay y Marat. Luego viene apareciendo por fuera que es Explicit con Edgar Sayas. En los últimos lugares se vienen quedando Rainy Limon con Taylor Gafalione. Penúltima para Tauriga con John Velásquez. Y en la última colocación aparece World Cabinet con José Luis Ortiz. Y 51-3. El parcial es sumamente cómodo en punta. Y Miau Marie peligrosa en punta con dos cuerpos sobre la yegua Lareth Version que está en el segundo lugar. Se queda en el tercero la australiana. En el cuarto va la pequeñita. La yegua Lady Panam. En el quinto aparece la yegua Simple Beautiful. Más atrás intenta meterse Kelsey Cross en la pelea. Luego intenta mejorar por la parte central de la cancha. La yegua queda Explicit junto a la número 9. Rainy Limon. En el penúltimo aparece Tauriga. Mientras que el 7 World Cabinet sigue última. 1-17-1. Parcial sumamente cómodo de competencia. Peligroso esto para las demás. Domina Mian Maree. En el segundo aparece Lareth Version. En el tercero la australiana. Lady Panam viene a buscar la carrera temprano. Luego intenta meterse en la pelea Simple Beautiful. Y hace lo propio por la parte externa que Explicit. Más atrás intenta meterse por el centro Kelsey Cross junto al 9. La lleva Rainy Limon. Continúa Tauriga y World Cabinet en los últimos lugares. 1-42-2. El tiempo para la milla. Domina Mian Maree con Luis Sáez. Lady Panam por la parte central de la cancha. Viene a buscarla. Hace lo propio por la parte externa que Explicit. Desde el fondo intenta moverse por el centro. La lleva Rainy Limon cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Street Park. Mian Maree está dura en punta con Luis Sáez. Ventaja de dos cuerpos. Insiste. La lleva Lady Panam para el segundo. Pero despega Mian Maree con unos parciales cómodos. En la pre-boyante 2020. Y será muy difícil derrotarla. Galopando Mian Maree. Muy fácil. Ganó Mian Maree. La pre-boyante está ahí. Segundo Lady Panam. Tercero Tauriga. Cuarto para Rainy Limon. Qué clase de demostración de Luis Sáez. Tauriga. 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 Tauriga.